Hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de arroz con atún. Yo le llamaría algo así como comida rápida saludable, porque solamente tienes que tener listo el arroz y los demás ingredientes, picarlos y revolverlos en un bowl. Puede que te estés preguntando en este momento por qué te estoy presentando una receta con un enlatado que es alto en sodio y tiene niveles de mercurio que no son buenos para nuestra salud. Y la reflexión que quiero dejarte hoy es bájemele un poco el perfeccionismo a la alimentación. Tenemos que aceptar que en la cotidianidad no es tan fácil y económico encontrar pescado fresco y sostenible. Y que si llegas cansada, cansado de una larga jornada laboral, no te quieres poner a crear recetas súper complicadas y que te tomen mucho tiempo. Pero si haces parte de Kazana es porque sí quieres comer nutritivo, quieres comer más vegetales y quieres disfrutar más de tu alimentación. Esta receta te va a encantar, espero que te inspire a comer muchos vegetales y a crear combinaciones diferentes. Si hay algo que no te gusta, siempre se lo puedes cambiar porque lo importante es que acudas a tu vivo individual.